¿Qué tal amigos? Estamos en San Cristóbal de las Casas. Es un pueblo que fue fundado en 1528, hace más o menos 500 años. Fue fundado por un señor que se llama Diego de Mazariegos. Este señor servía de la corona española y junto con unos aliados de la región, derrotaron a los auxiles y establecieron en las tierras conquistadas este pueblo. San Cristóbal es un pueblo lleno de magia. Tal es el caso que en el 2011 fue galardonado como el más mágico de los pueblos mágicos en México. Hoy me complazco en darle una paseadita a las calles, a las iglesias y pues vamos, vamos a darle. Esta es la iglesia del Cerro Guadalupano. Para subir son 79 escalones. Pareciera fácil, pero no. Ya llegando a la iglesia podemos entrar y ver que adentro hay unas reliquias muy antiguas. La iglesia se conserva en muy buen estado, a pesar de que fue construida en el 1850. Dentro hay mucha tranquilidad, muchas fotos bonitas de la Virgen María, de los Cristos, de todo lo que es religioso. Y afuera es una arbolada hermosísima. La vista es de toda la ciudad, de las montañas y pues disfruten. Y amigos, esto ha sido la iglesia de Guadalupe. Y ahora sigamos la aventura. ¿Qué tal amigos? Ahora estamos en las escaleras que nos llevan hacia la iglesia San Cristobalito, al final. ¡Qué hermosa! Esta iglesia fue fundada a finales del siglo XVIII por un fray. Este fray se llamaba Juan de Ordoñez y construyó esta iglesia a finales del siglo XVIII. Esta es una de las tantas vistas, digo, una de las mejores vistas que hay en San Cristobalito de las Casas, desde el mirador de San Cristobalito. Pueden ver qué belleza. ¡Qué belleza! Y lo más importante, lo más importante es que es de México, de los mexicanos. ¡De los mexicanos! No cabe duda que México tiene lugares hermosísimos. lugares que uno tiene que visitar, primero, porque somos mexicanos. Y segundo, pues porque está hermosísimo. ¡Mira nada más acá! Ahora sigamos paseando por el centro. Vamos a visitar una placita donde hay galería de arte, cafeterías, restaurantes. y hay algo que quiero enseñarles, una hermosa pista. Amigos, estamos en un lugar muy, muy especial. Es como una cabinita privada para venir aquí, un tipo romántico. y hay dos, tres pisos, hay una galería de arte. Entonces quiero enseñarles lo que hay afuera. ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Uf! Esta vista... Esta vista vale la pena, hermanos. Esta vista es una preciosidad. Se puede ver literalmente casi todo el pueblo. O sea, la parte del centro del pueblo. Las montañas, la iglesia de Guadalupe a aquel lado. Este es todo el andador guadalupano. ¡Qué belleza! ¡Qué, qué belleza! Y bueno, sigamos paseando. Ahorita vamos un poquito más al centro. A ver qué hay por allá. ¡Vamos! Amigos, estamos en San Cristóbal, en la iglesia que se llama la Catedral. Esta iglesia fue fundada al mismo tiempo que fue fundada la ciudad, en el 1528. Y se conserva aún, hasta la fecha ha sufrido algunas remodelaciones, pero todo es para su conservación. En la parte de adentro hay obras de arte y reliquias antiguas. Desafortunadamente no podemos pasar porque, pues, están remodelación, ¿no? Pero pueden ver qué belleza, belleza de iglesia. Ahora vamos a entrevistar a un señor que toca la guitarra aquí en el centro. Él está todos los días. Entonces, él es como un símbolo de la ciudad. Vamos a ver qué dice. Miren, estamos aquí para preguntarle, ¿usted cómo llegó a San Cristóbal? Que nos diga su nombre. Sí. Y qué es lo que usted siente de San Cristóbal. Porque le he visto que usted está aquí todos los días, ¿no? Entonces, consideramos que usted es como parte de San Cristóbal. Entonces, me gustaría que me dijera su nombre. Mi nombre es Raúl Trujillo Tobal. Raúl Trujillo Tobal. ¿Usted es originario de acá? Yo soy de Tapachula. Tapachula. Ahora dígame, ¿qué es lo que significa San Cristóbal de las casas para usted? Yo viví en San Cristóbal en el 94 al 98. Usted vino a San Cristóbal en el 94 al 98. Pues me fui y siempre quedé con muchas ganas de regresar, ¿verdad? Ajá. Cuando iba yo para Playa del Carmen en el 2012, me enteré que Playa del Carmen ya había crecido mucho. Ajá. Y regresé a San Cristóbal y me volví a enamorar otra vez de San Cristóbal. Por lo mismo que es un lugar pequeño, pero es muy cosmopolita con toda la gente que tiene. De verdad, tiene gente de todas partes del mundo. Es muy diverso, ¿no? Es muy diverso y hay mucha diversidad de gastronomía, de cultura. Y aparte que nos dejan hacer mucho trabajo en la calle y tenemos trabajos también en los bares. El clima también me gusta mucho. El clima es riquísimo, es riquísimo. Y los alrededores y también que está en medio del Pacífico y del Caribe, ¿verdad? Ah, exacto. Y cerca de la frontera. Exacto. Podríamos decir que usted lleva a San Cristóbal de la casa en su corazón, ¿no? Ah, lo amo. Lo amo. Sí, lo amo. Me han querido llevar para otros lugares a trabajar, pero... ¿No se va? No me voy, fíjate, porque aparte San Cristóbal todavía es barato. Ah, ok. Es muy barato y vives bien con poco que ganes y en otros lugares, pues tienes que trabajar mucho para vivir más o menos. Se mantiene el precio, se mantiene los precios. Y claro, también siempre la gente que viene de todas partes del mundo conoce a esa gente de todas partes. Todas partes, sí. Ahora díganle un poquito a la audiencia algo para que vengan y conozcan que está bonito, que... Vamos, los invitamos a todos, a todas partes del mundo donde se vaya este video, porque San Cristóbal es uno de los lugares más bellos de Chiapas y de la República Mexicana. Eso. Y que aún conserva sus tradiciones y no ha llegado a esa gran, 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 gran marketing turística, ¿verdad? Ajá, sí. Todavía se mantiene lo tradicional y es muy bonito, viene de todo tipo de gente, de todo tipo de comida. Hay diversas cosas que se pueden hacer acá ecoturísticas. En la noche, en la vida noturna también es muy bonita. Ahí está, ya oyeron amigos a la fiesta. Noturna, muy buena y por el día también hay mucha vida. Entonces, San Cristóbal es la casa. Para mí es el mejor lugar de Chiapas y de muchos lugares de México. Eso, ahí está, ya lo vieron. Vengan a San Cristóbal porque... Vengan a San Cristóbal. Porque San Cristóbal es el más mágico de los mágicos. Pueblo mágico todavía. Listo pues, ya está. Bien amigos, suscríbanse. Pónganle ahí clic. Pam, pam. Ya se acabó la aventura de San Cristóbal de las casas. Estamos de vuelta y un saludo a toda la gente. Espero que vengan a visitar y prueben todas las cosas que aquí están buenísimas. Ahí nos vemos. Echenle ganas. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.